En el último día en el que se pueden publicar encuestas de cara a las elecciones del próximo domingo, el Centro de Investigaciones Sociológicas ha difundido un sondeo flash para las elecciones de 23 de julio en el que sitúa al PSOE 1,4 puntos por delante del PP en estimación de voto. En concreto, el CIS vaticina un apoyo del 32,2% para los socialistas frente a uno del 30,8% para los populares, contradiciendo así al resto de encuestas ya que el CIS es la única que da ganador al partido de Pedro Sánchez frente al de Núñez Feijó. En tercera posición, el CIS coloca a sumar el partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz con un 14,9% de apoyo y la cuarta plaza es para Vox, el partido de Santiago Abascal, para quien el CIS calcula un 11,8%. De esta forma, en cuanto a los posibles bloques, la suma de la izquierda alcanzaría el 47,1%, superando en 4,5 puntos a la del bloque de la derecha, que se quedaría en un 42,6% y pudiendo así formar gobierno a la izquierda en caso de repetirse los pactos.